Plaza de San Pedro con la Catedral de San Pedro, mejor conocida como la Basílica de San Pedro. Un monumental y magnífico edificio, con grandes estatuas de apóstoles que parecen ídolos. Es el monumento más impresionante del Renacimiento. Las colosales arcadas de columnas recuerdan los templos antiguos. La Basílica de San Pedro es la iglesia más grande del mundo. Tan solo algunas pocas generaciones antes de su tiempo, hubiese sido imposible construir un edificio así. Nadie hubiese podido planear y organizar el trabajo. Nadie tenía los conocimientos necesarios de matemáticas, física, estática. Sencillamente no se hubiese podido. Entonces, a mediados del siglo XVI, los artistas y los eruditos ganaron protagonismo, había llegado el Renacimiento. El ser humano logró lo que durante más de mil años se vislumbraba imposible. En tan solo cuatro generaciones, poseían el conocimiento para realizar proyectos gigantescos, como la Basílica de San Pedro. Como si un turbocompresor acelerara el desarrollo de Europa. La fuerza motriz fueron hombres como Miguel Ángel Buonarotti, genios universales que encontraron soluciones a todos los problemas que hicieron realidad lo que parecía imposible. Su obra tiene efecto hasta el presente. Pero, ¿cuál es su secreto? El secreto de una época en la que el mundo pareció cambiar. El del Renacimiento. Roma, 1547. Él se destacó entre los multifacéticos del Renacimiento. Miguel Ángel Buonarotti. En la obra en construcción de la Basílica de San Pedro, probablemente la más grande de Europa, fue maestro de obras, arquitecto y artista en una sola persona. Ahora ya tiene 72 años, pero sigue siendo un hombre impulsado por la ambición. Miguel Ángel fue un titán del Renacimiento. Fue pintor, escultor, arquitecto, investigador, incorrecto y genio. Un erudito universal. Una de sus obras se convirtió en ícono de toda una época. Y él mismo en el prototipo del hombre moderno que entró en la escena mundial con el Renacimiento. ¡Pisátelo! El David de Miguel Ángel. La escultura más famosa en la historia del arte. Hombres como Miguel Ángel fueron los gestores de una era en la que el arte y la cultura, el conocimiento y la tecnología se desarrollaron de manera casi explosiva. Florencia, 1501. Miguel Ángel sorprendió a sus contemporáneos con obras que rayaban el milagro. En un bloque de mármol de 12 toneladas debía esculpir a David. Una tarea en la que ya habían fracasado dos escultores anteriormente. Para Miguel Ángel fue el comienzo de una obsesión. Durante tres años trabajó continuamente en la escultura de cinco metros de altura, la primera estatua monumental del Alto Renacimiento. Y su David es una declaración. Con él, Miguel Ángel logró crear una figura humana en la pose de un dios. Hombres iguales a dioses. Algo así como el credo de su época. En el Renacimiento, la imagen del hombre cambió por completo. A fines del siglo XII, el Papa Inocencio III había dicho, el hombre es excremento, excrementos viscosos, un ser despreciable. Y el pecado del hombre, según el concepto medieval, es visible en el hombre. Durante el Renacimiento, se puede sentir el hastío por esta imagen pesimista del hombre. En el Renacimiento, se tenía el concepto de que el hombre es prácticamente como Dios. Es su creación, dotado de razón, de poderes, y como su imagen, puede convertirse prácticamente en un dios. Apenas diez años después de la finalización del David, Miguel Ángel completó su Moisés para el monumento fúnebre del Papa Julio II. Él también tiene dimensiones sobrehumanas. Un profeta enfurecido, con venas hinchadas y una figura formidable. Así es como eran representados los dioses en la antigüedad. Miguel Ángel aprendió de los maestros de la antigüedad, pero él no les copió. El Renacimiento es más que el resurgimiento de la antigüedad. Hombres como él crearon algo nuevo. Siguieron desarrollando la técnica y el arte de los antiguos griegos y romanos. El Renacimiento no encontrará una obra de arte que sencillamente copie una obra de arte antigua. El factor decisivo es que el Renacimiento no solo redescubre el espíritu crítico de los griegos, por ejemplo, y se enfrenta a la ciencia y al aprendizaje de la antigüedad, ya que continúan desarrollándolo, inventando algo fundamentalmente nuevo y derriban a los antiguos gigantes que originalmente fueron sus maestros. Una obra del Renacimiento, la Primavera de Botticelli, una de las obras más famosas de Occidente. La Escuela de Rafael de Atenas glorifica el pensamiento antiguo. O la Mona Lisa de Leonardo, un ícono de su época. Durante más de mil años fue olvidado el arte de capturar el mundo espacial de una manera realista en un lienzo plano. Un salto cuántico para la arquitectura, el Renacimiento redescubrió la perspectiva central, enfatizó la simetría. La arquitectura, basada en la antigüedad, fue uno de sus temas. El arte de construir enormes cúpulas había sido olvidado en la Edad Media y fue redescubierto en el Renacimiento. Sin embargo, el Renacimiento no se limitó al arte. Gracias a la invención de la contabilidad de doble entrada, los empresarios ahora sabían qué fondos tenían disponibles y cuándo. El resultado, la riqueza de los nuevos ricos fluyó a los bolsillos de los dotados. Un programa de inversión para eruditos y artistas. Nunca se había inventado tanto en tan poco tiempo. Se construyeron nuevas máquinas y se estudió el hombre máquina. Fue el auge de la anatomía. Y... el hombre manejaba ahora el tiempo y lo llevaba puesto. Por primera vez, los relojes cabían en el bolsillo, pero a partir de entonces también midieron las órbitas de los planetas. Las estrellas les mostraron a los marineros el camino. Los aventureros descubrieron nuevas rutas comerciales. El mundo conocido triplicó su tamaño. Es probable que no exista ningún otro lugar en el mundo donde se discutiese tanto y haya habido tantos participantes en grandes rondas de conversaciones. Se inventaban cosas nuevas una tras de otra. La imprenta inició una nueva forma de comunicación que aceptó gran parte de la población. Elites, académicos, incluso clérigos, por supuesto, que podían intercambiar ideas y de esta forma encontrar cosas nuevas e innovadoras. Sin embargo, ¿cuáles fueron los factores desencadenantes de este estado de emergencia de la historia? ¿Cuáles fueron los ingredientes de este desarrollo explosivo? ¿Por qué hombres como Miguel Ángel de repente dominaban el conocimiento, técnicas que se habían perdido durante siglos? Salto en el tiempo, Roma en el siglo I. Para los romanos, la construcción de la Basílica de San Pedro hubiese sido una tarea perfectamente factible en ese momento. Esto lo demuestra el foro romano, la sede del poder de un imperio que gobernó sobre todo el mundo occidental y exportaba su estilo de vida. Roma dictó el arte, la cultura y la arquitectura de toda una época. En ese momento, un millón de personas vivían en Roma, 20 veces más que en una de las ciudades más grandes del Renacimiento, Londres. Sin embargo, el esplendor de Roma se basaba en la opresión de millones de esclavos, naciones enteras eran subyugadas. Durante siglos, la máquina militar de Roma logró mantener unido el imperio. Sin embargo, entonces los bárbaros, las tribus de los germanos, godos y vándalos tomaron la delantera. En el siglo V, el imperio romano occidental dejó de existir. Roma, Caput Mundi, la capital del mundo, la metrópolis de un millón de habitantes cayó en decadencia. Comenzó la edad oscura. Se perdió el conocimiento de la antigüedad, conocimientos en todas las áreas, especialmente en ingeniería y arquitectura, en matemáticas y física. Las ruinas de la antigüedad se convirtieron en canteras. Pocas generaciones después de su colapso, ya nadie era capaz de hacer nada comparable. Ya en el 330, el emperador romano Constantino había trasladado su capital al Bósforo. Constantinopla se convirtió en el nuevo centro del imperio. Posteriormente, el imperio se desintegró en una parte occidental y una oriental. Hasta el siglo XV, este imperio romano de oriente se conservó como una isla antigua a orillas del Bósforo. Allí vivían más de medio millón de personas. Se llamaban a sí mismos romayoi, romanos. Sus emperadores se sentían a la misma altura de César y Augusto. Constantinopla era la segunda Roma y su patriarca la cabeza del cristianismo ortodoxo. Y Constantinopla fue la copia de seguridad de la antigüedad. Sus eruditos eran líderes en todas las facultades. La Roma de Oriente fue el bastión de la antigüedad en un mundo medieval. Nadie había podido hasta entonces conquistar esta metrópolis a orillas del Bósforo. Sin embargo, una séptima parte de la población eran comerciantes de Génova, Pisa y la República de Venecia, los denominados latinos. Una minoría adinerada, impopular entre los romanos orientales que tenían fama de ser arrogantes y polémicos. A principios de 1171 se produjeron entonces disturbios en el barrio genovés en el distrito de Pera. El emperador Manuel I Comneno acusó a los venecianos de alborotadores. Como consecuencia, los mercaderes venecianos fueron detenidos, encarcelados y sus propiedades fueron confiscadas. Venecia defendió a sus compatriotas en vano. Fue el comienzo de un conflicto de una década que finalmente terminó en una catástrofe para Constantinopla. Porque el conflicto culminó en una cruzada que pasaría la historia como la cuarta. no luchaban contra personas de otra fe, sino una guerra de cristianos católicos contra cristianos ortodoxos. En la noche del 13 de abril de 1204 colapsó la resistencia de las tropas imperiales. Durante tres días la ciudad fue saqueada por los cruzados. Muchos habitantes fueron abusados, violados o asesinados. Esto desempeñó un gran papel en el desarrollo del renacimiento. Que colapsara Bizancio, que quedara arruinado por el propio occidente en la cuarta cruzada, que posteriormente cayera en manos del imperio otomano y que muchos eruditos huyeran a Italia llevándose manuscritos y que luego intentaran incorporar nuevos valores, textos, nuevas ideas a una cultura que ellos consideraban bárbara. Eso fue un impulso innovador de magnitud desconocida. Obras de valor incalculables acumuladas en las bibliotecas de Constantinopla. Todo el conocimiento de la antigüedad. Cientos de eruditos y artistas abandonaron la ciudad profanada y huyeron hacia Occidente. En su equipaje había valiosos libros. El erudito Manuel Crisoloras fue uno de ellos. El canciller de Florencia le ofreció una cátedra en su universidad. También le envió a Crisoloras una lista de obras antiguas que deseaba. De este modo, se redescubrieron en Occidente las técnicas de antiguos artistas. Movimiento congelado en mármol, una vivacidad y un realismo desconocidos en la Edad Media. Antiguos frescos inspiraron la pintura. También llegaron a Occidente obras antiguas de ingeniería. Esto desencadenó una ola de innovaciones técnicas. Fueron enseñadas nuevamente las antiguas ideas del movimiento de las estrellas. Y las ciencias, especialmente las matemáticas y la física, experimentaron un impulso inesperado después de siglos. Los europeos aprenden de varias culturas avanzadas. Aprenden de los griegos, de los romanos, de los árabes, aprenden de Bizancio y también de los indios. Los famosos números árabes provienen en realidad de la India. Desarrollan algo nuevo a partir de esto. Es decir, no solo copian, sino que aprenden estas cosas y las difunden en forma impresa. Discuten al respecto de un modo que no fue el caso en ninguna otra cultura. Florencia, 1410. Una ciudad de estado con 50.000 habitantes, tan grande como Londres y rebosante de confianza en sí misma. Esta ciudad italiana era algo así como un Silicon Valley del Renacimiento. Aquí se aglomeraba el conocimiento, enseñaban las élites de Oriente, se reunían artistas y eruditos. Los planes para la Catedral de María del Fiore surgieron alrededor del 1300. Planes ambiciosos, porque debería convertirse en la iglesia más grande de la cristiandad. Un proyecto prestigioso, más grande y más bello que las catedrales de Pisa, Siena o Milán. Y lo fue. Con una longitud de 153 metros, el Domo de Florencia, hoy clasificado en el cuarto lugar. En aquel momento era el número uno. Con un diámetro de 45 metros, su cúpula también es un récord mundial. La obra en el fresco de 4000 metros cuadrados iniciado por el pintor Giorgio Vasari, quien fue elogiado como artista biógrafo. Debería ser una competencia para el juicio final de Miguel Ángel. Sin embargo, la serie de figuras de Vasari se pierde en la altura de la cúpula. El espectador apenas puede verlo. 1418, más de 100 años después de que comenzara la construcción, la catedral aún no estaba terminada. Faltaba la cúpula. En la Edad Media nadie tenía el conocimiento para resolver los problemas estáticos y técnicos. Sin embargo, entonces apareció Filipo Brunelleschi. era arquitecto y escultor. Inspirado por los antiguos edificios abovedados del Panteón y Santa Sofía, tenía ideas claras sobre cómo podría realizar este ambicioso proyecto. Ya que Brunelleschi fue también ingeniero e inventor. Para la construcción de la cúpula desarrolló sus propios sistemas de grúas, nuevos desarrollos que revolucionarían la tecnología de la construcción. Las máquinas de Brunelleschi fueron una novedad en su tiempo y fueron admiradas. Tan solo la cuerda que lleva las cargas de piedra pesaba media tonelada, tenía 7 centímetros de espesor y 180 metros de largo. Años más tarde, el maestro de obras obtuvo el derecho exclusivo de la fabricación de un barco con sistema de grúa. Fue la primera patente en la historia industrial. Filippo Brunelleschi logró redescubrir la perspectiva central, una técnica que había sido en gran medida olvidada desde la antigüedad. Un sistema constructivo geométrico para representar vistas tridimensionales realistas. De este modo, sacó la obra de construcción de su cabeza para representarla en papel y proporcionó una base visual para la discusión. Es el nacimiento de la arquitectura. La perspectiva central inspiró también la pintura. Las pinturas se convirtieron en proyecciones realistas de la realidad. Los artistas capturaron al espectador en un mundo espacial como si fuera parte del escenario. Las pinturas renacentistas alcanzaron una proximidad a la realidad hasta entonces desconocida. El redescubrimiento de la perspectiva fue un poderoso motor de progreso. En los pequeños y competidores estados de Italia, especialmente Venecia, Milán, Florencia y Pisa, los arquitectos del Renacimiento se convirtieron en quienes más ganaban. No eran anónimos como en la Edad Media, sino élites celebradas y consentidas. Los nobles venecianos se hicieron construir palacios en el nuevo estilo. El arquitecto suizo Antonio Contino planeó y construyó el Puente de los Suspiros, uno de los motivos más fotografiados del mundo. Este nuevo estilo arquitectónico se convirtió en un éxito de exportación. El Ayuntamiento de la Ciudad de Zurich, una obra maestra del Renacimiento tardío. Cien años antes, el escultor y maestro de obras Anton Eisenman construyó uno de los ejemplos más pintorescos del Renacimiento italiano. El Ayuntamiento de la Lucerna, Suiza. Simetría y como préstamo de la Antigüedad, un claro sistema para la disposición de las columnas, arcos y cúpulas. Arquitectura, jardines, esculturas formaron una obra maestra integral. Quería agradar, decorar, servir al placer de los hombres y no la alabanza de Dios. El arte de la Edad Media era esencialmente un arte religioso. Esto puede observarse también en el hecho de que los artistas son prácticamente desconocidos para nosotros. Era común firmar algunas cosas, pero a menudo hablamos del maestro de tal y tal obra porque ni siquiera conocemos su nombre. En el Renacimiento también se produce una autorización. El arte se libera de temas religiosos, se vuelve a lo cotidiano. También describe la vida cotidiana de manera mucho más precisa si pensamos en la perspectiva central. Se trata de describir la vida cotidiana de manera exacta y repentinamente aparecen artistas poderosos y extraordinariamente seguros de sí mismo que se enfrentan a los más poderosos. ponen condiciones, son halagados por los poderosos. Un Miguel Ángel, por ejemplo, un artista que seguramente puede imponer ciertos puntos al Papa. En 1347 se desató la peste en Europa. En Inglaterra arrebató alrededor del 45% de la población en siete meses. Finalmente, fueron cientos de miles. No hay otra catástrofe comparable en la historia. Después de eso, nada fue como era. Un trauma que fue procesado en el arte. La peste cambió el mundo. Finalmente, incluso al mismo hombre. La peste no solo tuvo un impacto en la cultura y las artes del renacimiento. Los bienes de los muertos pasaron a manos de los sobrevivientes y quien sobreviva verá la vida con ojos completamente diferentes. Uno dirá, disfrutemos de nuestros días, pasémoslo lo mejor posible, tal vez también rodeándonos de bellas artes. El otro saldará sus cuentas con Dios, equilibrará su cuenta eterna y hará algo por su salvación como Medici que construye una iglesia completa. Lo cierto es que la peste influyó profundamente en el sentido de las vidas de las personas. El lema del renacimiento era, vive en este mundo, disfruta de tu vida. Eso no existía en la Edad Media. Cuerpos desnudos por todas partes, personas hermosas en paisajes paradisíacos, erotismo abierto. El último juicio de Miguel Ángel. Los ejércitos del cielo desnudos a los que podían vérseles los genitales. Una revolución. En Florencia, la peste causó estragos. Sólo una quinta parte de los habitantes sobrevivieron a la muerte negra. La peste cambió también la distribución de la riqueza. Promovió una nueva especie, magnates, personas que eran inimaginablemente ricas. familias como los medicis, comerciantes, banqueros, despreciados en la sociedad feudal medieval, eran ahora los diseñadores de la nueva era. Viaje en el tiempo al año 1425. El escultor Dolatelo y su mecenas Cosimo de Medici, el primer gran patrocinador de las artes. Un gran banquero, un táctico y estratega reservado con métodos prácticamente bafiosos. Fue uno de los hombres más ricos de su tiempo. su dinero dio impulso al desarrollo del arte y la arquitectura de Florencia y fue la chispa inicial del renacimiento italiano. Sin embargo, su éxito nunca habría sido posible si no hubiese sido por un pequeño invento que había revolucionado la banca. Un simple instrumento financiero formal se convirtió en un catalizador. Se llevaban dos cuentas, la cuenta de crédito con los ingresos y la cuenta de débito con los gastos. Probablemente la primera contabilidad completa de doble entrada puede probarse en el 1340. Libros mayores de contabilidad de Génova con ingresos y gastos del gobierno. El propietario de la cuenta sabía en todo momento cuán grande era su capital. Podía comparar su pasado financiero con el presente. Los Medici eran banqueros, concedían préstamos, registraban cartas de crédito seguras para los viajeros, canjeables en muchos países. Los precursores de los cheques de viajeros eran actores globales. Cosimo de Medici ganaba enormes sumas de dinero y volvía a gastarlas. 600.000 florines hasta su muerte. Más de 250 millones de euros en impuestos, donaciones a los necesitados, construcciones y arte. De su goteo financiero, dependía toda una tropa de creativos, arquitectos y artistas que embellecieron su vida. El Palacio Medici es un escenario espléndido del arte renacentista. Es difícil de creer que Cosimo le ordenó al arquitecto que no lo hiciera demasiado magnífico para no despertar la envidia de las otras familias patricias. Los Medici también invirtieron en su salvación y pagaron la construcción de una nueva iglesia. la Basílica de San Lorenzo. Como mecenas, Cosimo Medici promovió las carreras de artistas y algo que hasta entonces nunca había existido, el culto a las estrellas. Esta estrella nace en un ambiente intelectual, en un mercado lleno de competencia, donde se promueve a humanistas, creativos, artistas de todo tipo, a menudo muy bien pagados por mecenas que también esperan la gloria de estos artistas y más esplendor para sus cortes. la imaginación pasa cada vez más al primer plano en lugar de la capacidad real del pintor, del escultor y, de este modo, en un mercado competitivo surgen algunas figuras prominentes cuyo rango se conocía entonces, tal como lo conocemos hoy. Esto significa que el artista despreciado, el genio vano, habría sido un fenómeno particularmente común. Donatello, una de las primeras grandes personalidades artísticas del Renacimiento. Tenía casi 60 años cuando le presentó a Cosimo Medici los diseños para su David. El vencedor de Goliat era su obra más importante, un trabajo valiente, porque el David de Donatello está desnudo. solo unas generaciones antes, las estatuas antiguas fueron destruidas solo porque representaban a personas desnudas. El David de Donatello es la primera escultura de un humano desnudo de tamaño real desde la antigüedad. Sin duda, Medici y Donatello estaban al tanto de lo revolucionario de esta obra. A diferencia de otras culturas, el Renacimiento no tenía temor de representar cuerpos desnudos o casi desnudos. Esto fue de suma importancia para el desarrollo de la medicina. No se puede practicar anatomía sin mostrar personas desnudas. Esto fue crucial para el avance de otra perspectiva del hombre que ya no se percibe solo como algo avivado por espíritus y controlado por las estrellas, sino como una máquina que funciona mecánicamente, un organismo. Antes de Donatello, nadie se había atrevido a representar un cuerpo humano descubierto. Esto fue tan inusual como su interpretación. El David de Donatello no es una figura musculosa, sino un hombre de aspecto algo femenino, fascinantemente realista. Sin embargo, ¿de dónde proviene el conocimiento de Donatello sobre el cuerpo humano? Con el entusiasmo del renacimiento temprano por el mundo antiguo, creció el interés por la anatomía. Prácticamente no podía haber artista, escultor o pintor del renacimiento que no hubiera estudiado al menos teóricamente la máquina humana. Floreció el comercio ilegal de cuerpos recién fallecidos. Sin embargo, por el maltrato de cadáveres, había en muchos lugares penas draconianas. Pero la curiosidad triunfó sobre el miedo. Probablemente Donatello también había diseccionado cadáveres, así como Alberto Durero, Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, una o dos generaciones después de él. Sin embargo, ya en la época de Donatello, en el renacimiento temprano, la estructura del cuerpo humano ya era bien conocida en los círculos artísticos, conocimiento que crearon ilustraciones completamente nuevas y reales del hombre. Hombres como Donatello eran en su mayoría eruditos dotados artísticamente, o artistas eruditos. El destino quiso que la interpretación de Donatello del héroe del Antiguo Testamento no alcanzara por mucho la popularidad de otra escultura de David del Renacimiento que también surgía en Florencia. El David de Miguel Ángel con cinco metros de altura, una estatua monumental con la actitud de un dios. Medio siglo después de Donatello es un símbolo de la confianza en sí mismo del nuevo hombre, el hombre del Renacimiento. El aspecto eructivo del Renacimiento es que las personas toman conciencia de sus fortalezas y habilidades de una manera nueva, que despliegan una energía tremenda. se produce un aumento tremendo en la autoestima humana. En la Edad Media, la tasa de analfabetismo era superior al 90%. Los pocos que sabían leer y escribir eran casi exclusivamente hombres de la iglesia. Eran ellos los que producían libros que poseían y atesoraban. El trabajo de la vida de un copista entre 10 y 15 libros. Esto los hace increíblemente valiosos. En ese momento, un libro costaba el equivalente a una granja. Por ejemplo, un hermoso códice, una biblia, requiere el sacrificio de todo un rebaño de ovejas. Un libro puede comprarse gradualmente por un precio más barato. Eso significa que la lectura se democratiza. El conocimiento se vuelve accesible para cada vez más personas y, por lo tanto, cada vez más personas pueden participar en la discusión científica, en discusiones científicas sobre innovaciones. Esta es la única forma de explicar que Europa se convierte en el continente de la innovación, en mucha mayor medida que cualquier otro continente de la Tierra. Pero los hombres de la iglesia no solo copian, sino que también cambian. De este modo, falsifican las fuentes, dando su visión como la palabra de Dios. Esto les dio poder. Sin embargo, en el Renacimiento finalmente cae el monopolio del conocimiento, uno de los bastiones más importantes de la iglesia. Surge un sentido de verdad y búsqueda de fuentes. Y esto, por supuesto, que se produce del acceso a las fuentes y se comienzan a analizar estas fuentes con los antiguos principios clásicos de la crítica de las fuentes y se atreven a hacer algo y ya no aceptar sencillamente las leyendas clásicas de la iglesia. Maguncia, 1450. Su invento tal vez sea el más significativo en mil años, pero ni siquiera sabemos cómo era. Johannes Gutenberg, el impresor de libros de Maguncia. Su logro fue que combinó los ya conocidos procesos de reproducción e impresión en un sistema integral. En esencia, es el instrumento de fundición a mano con la ayuda del cual las letras de las imprentas podrían ser fundidas de forma individual, más rápida y más fina, en definitiva, la invención de la impresión tipográfica moderna. Y con ella, el nacimiento de la comunicación masiva. Ayer y hoy, el mismo principio. La gente multiplica la opinión. Con ello, cambió también el valor que las personas le daban a la información. En el renacimiento, la palabra impresa valía más porque se leía por escrito. La imprenta de libros fue realmente de una importancia épica y Gutenberg fue probablemente la única persona que dejó tras de sí las mayores consecuencias en la historia del mundo en mil años. La lectura se extiende cada vez más y las grandes innovaciones científicas, la revolución religiosa, es decir, la reforma, no hubiese sido posible sin la imprenta. En los primeros 60 años después de la invención de la imprenta aparecieron 400 ediciones bíblicas en lenguas vernáculas. Al mismo tiempo, aumentó el número de laicos que sabían leer y escribir. Cada vez más personas tenían ahora acceso directo e inmediato a los textos bíblicos, la palabra de Dios. El hombre del renacimiento se siente cerca de Dios, se siente a sí mismo convirtiéndose en Dios. Eso no se habría podido decir en la Edad Media, se habría considerado una frase blasfema. Las personas invocan la Biblia y dicen, somos creaciones de Dios, Dios nos ha hecho a su imagen, somos prácticamente pequeños dioses, Dios se acerca más al hombre en el renacimiento de lo que alguna vez lo estuvo en la Edad Media. Sin embargo, no los libros, sino los volantes, fueron el negocio principal de las imprentas. Eran asequibles, costaban el salario de dos o tres horas de un obrero. Cualquiera podía imprimir volantes y así publicar su opinión, versos, dibujos. Dominaron tres temas, sensaciones y milagros, instrucción religiosa y finalmente propaganda política y militar. Los volantes ilustrados también desarrollaron las primeras formas de caricatura, sirvieron como una llamada o opinión o advertencia. comparables con las redes sociales de hoy, servían a una necesidad básica, la difusión masiva de su propia opinión. Son del renacimiento los volantes. La literatura que se imprime muy rápidamente, que se imprime mañana en Nuremberg, se difunde muy rápidamente y pasado mañana llega a Zurich. Y por lo tanto, la información se vuelve mucho más rápida y también es más difícil de controlar. Ya no la puede detener una censura de la iglesia que diga lo que es correcto, porque el volante hace mucho ya ha sido distribuido. Es decir, uno comprende el enorme impulso del libre pensamiento del renacimiento tan solo al observar los medios de comunicación, la historia impresa y en particular los volantes. La comunicación masiva genera un nuevo tipo de hombre, la estrella. Su creador es Giorgio Vasari, el mismo pintor y arquitecto, pero sobre todo, biógrafo de los actores más deslumbrantes de su época, el artista. Quedó impresionado especialmente por Leonardo da Vinci. También retrató a Rafael o Miguel Ángel. Leonardo era poco convencional, un prodigio de la creatividad, muy dotado, extraño, con una vanidad que bordeaba lo grotesco, que no temía declarar su homosexualidad. Vasari fue el primero en acuñar el término renachita, renacimiento y darle a sus artistas ese nimbo que los convirtió en estrellas, en lo más destacado de la sociedad. Construyó la imagen de un artista que en realidad no correspondía con la vida real de ese tiempo. La mayoría de los artistas eran artesanos. Es lo que un gran número se consideraba a sí mismo y como los consideraban los demás. Pero Vasari construye al genio, al loco bizarro que es superado por las ideas. Él construye una imagen del artista que hoy nos parece extrañamente familiar. Él construye al artista moderno. El pintor Holbein fue el primero en retratar a su familia. Los príncipes pintores Botticelli y Alberto Durero incluso se retrataron a sí mismos. El autorretrato se convirtió en la expresión de una nueva autoconfianza. Y finalmente, Rafael y Tiziano fueron los primeros pintores en firmar sus cuadros. Otro paso hacia la autocomprensión de una estrella. Los grandes del arte eran de pronto famosos en su mundo, algo impensable cien años antes. Los titanes del Renacimiento, sobre todo Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, fueron celebrados, cortejados y se les pagaba como a reyes. Además, alrededor del 1300, los sopladores de vidrio venecianos inventaron el espejo convexo. Un invento subestimado, ya que en comparación con los espejos de la antigüedad, la variante veneciana proporcionaba una imagen prácticamente sin distorsiones y brillante. La mayoría de las personas de la Edad Media probablemente veían su rostro a lo sumo borroso como un reflejo en el agua. El espejo de cristal les permitió a los seres humanos por primera vez verse bien a sí mismos. Quizás por eso el hombre del Renacimiento sea más consciente de sí mismo que el hombre de la Edad Media. La confianza en sí mismo y el orgullo por los propios logros ya no eran pecaminosos y la humildad ya no era moderna. El hombre que levanta la cabeza que marcha erguido y que está dotado por Dios de esta marcha erguida que emplea su intelecto como un don especial de Dios esos son los nuevos valores y por supuesto que la humildad sigue desempeñando un papel. Sin embargo está por detrás de la idea de que podemos lograr algo y que Dios quiere que podamos y que lo hagamos. Pero ¿cuál es el secreto de los titanes del Renacimiento? ¿Tuvieron una fórmula mágica para su creatividad? En cualquier caso su brillantez llega hasta nuestros tiempos. ¿Tuvieron una fórmula de los titanes? ¿Tuvieron una fórmula de los titanes? ¿Tuvieron una fórmula